El 5 de octubre se celebra el Día del Docente y queremos contar contigo para reconocer el trabajo de los maestros y maestras, profesores y profesoras de Andalucía. Sube un vídeo a las redes sociales con el hashtag ContigoAprendí y dirígete a ese querido o querida docente cuya labor marcó tu vida y tu desarrollo personal. Cuéntale lo que no pudiste decirle en su momento o alguna historia común que quieras recordarle. ¿Nos ayudas a celebrar su día con este bonito homenaje? 5 de octubre, Día Internacional del Docente. Contigo Aprendí. Junta de Andalucía.